Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. En cuanto a rotación tendremos cripta de la piedra profunda y profecía. Este fin de semana, por cierto, tenemos pruebas de Osiris, zona de captura. Así que a los que os molen, dadle caña. A los que no, suerte con ello para darle caña igualmente. Y ahora vamos a ir a buscar a Chur. Este fin de semana encontraréis a Chur aquí, en la zona muerta europea, en Bahía del Viento. Tenéis que aterrizar aquí. O sea, está aquí en el acantilado, por cierto, para los que seáis nuevos. Ahora, este fin de semana nos ha traído en cuanto arma exótica a la Vigilante, mi exótico favorito de 2017. Ya no, pero sabes, nostalgia. Luego tenemos Arnés de Raiju a 61, buen exótico en los estados, no me cunden los estados. El armamentario de mis exóticos favoritos, en plan una granada más, nunca está de más. Nunca está mal, nada, 62 no me convence, pero el exótico en sí está mal, si no lo tienes. Y pasos transversales a 65, buen exótico, buenos estados. Este es un 8,5, 10, le diría. Luego, Losa Susurrante, ya sabéis, mi arco cinético favorito. Desde un fundado veloz, primer disparo, no está del todo mal. Lo prefiero con Borpal, entre otras, pero no está mal. La semana pasada de hecho vino con Borpal. Uh, Promesa Atroz, buen cañón de mano, con esas ventajas, no me cunde tanto, pero ahí está. Extracción enigmática con telémetro, para ser una pistola con telémetro está bien, supongo, para aumentar el alcance. Hace tiempo que no las usé, las usaba más en Destiny 1. Cuenta verdades, creo que con la ventaja que conmociona. Prefiero las que se cargan automáticamente, por eso no voy a entrar más en detalle. Lo mismo para este lanzagranadas. Oh, este sí, trae funda con carga automática y desenfundado veloz, no está mal este lanzagranadas, en cuanto a las ventajas. Y órbita congelada con libélula y un momento tranquilo. Luego tenemos la armadura casta de luz para todas las clases y, oh Dios mío, los cazadores tienen que entrar a por esto. O sea, guantes 67, la semana pasada ya estuvo genial. O sea, ahora, por favor, ven por esto. 67 de estado, es impresionante. Ahora el pecho 57, capa nada, casco 57, botas 63, todo mal. Pero oye, estos guantes los necesitas. Ahora, por cierto, recuerdo, no vamos a necesitar 5 piezas de armadura para cada cosa, ¿vale? Porque van a quitarlo de los elementos, ¿vale? Solamente necesitarás una pieza de armadura a altos estados o otra serie de sets simplemente por si quieres cambiar para distintos loadouts, porque también habrá equipamientos que puedas crear, ¿no? Pero sí, esto está genial y por ello, si no tenéis guantes a este nivel o por si queréis otros para ir variando, añadirle otros mods y así poder hacer los loadouts cuando estén disponibles. Os recuerdo que para las otras clases tienen otras ventajas, otros estados, ¿vale? Espero que tan buenos como estos, pero los cazadores 100% hay que entrar. Y luego tenemos halcón de luna con blanco móvil y historia del hombre muerto con mortal. No está mal, sobre todo cuando los exploradores tienen el mod que estunean campeones. Así que, id por estas vainas y ahora en cuanto a pruebas, el mapa de pruebas de Osiris este finde es guarida de gusanos, a menos que esté en rotación, pero actualmente es este. Ya sabéis, a veces está en rotación o se equivocan y luego rota, pero en principio es este. Y en cuanto a la recompensa, tenemos deber inquebrantable, versión experto, la nueva ametralladora que podéis obtener en pruebas de Osiris. Esto si lográis llegar al faro, suerte con ello, suerte con las recompensas. Dicho eso, bendiciones, menos buen día, mejor finde. Dale a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y vete a checar otros vídeos. En serio. Adiós. 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 Adiós.